buenas y bienvenidos a una nueva noticia de tony channel amigos tenemos que decir que kiko matamoros se ha molestado con holga moreno por esa exclusiva y la ha llamado mentirosa si la verdad es que nadie se esperaba que kiko matamoros arremetiese contra holga moreno y que la llamase mentirosa a la hora de contar el tiempo de su relación según kiko matamoros holga moreno ha dicho que llevan solamente un mes y según las afirmaciones que tiene las informaciones mejor dicho que él tiene esta relación lleva gestándose desde el mes de mayo la verdad es que nos ha parecido un poco feo lo que ha hecho kiko porque tenemos que decir que se ha portado muy pero que muy bien holga morena con holga moreno con él cuando estaban supervivientes lo ha apoyado muchísimo siempre ha dado la cara por él le ha dado muchísimas veces información y sabemos de primera mano por lo tanto no entendemos cuál ha sido esa actitud y por qué narices ahora ha venido a decir esto que más le da a él que viene desde mayo de junio desde agosto si total él en esa fecha estaba aún pues prácticamente en supervivientes por eso es por lo que tampoco hemos entendido mucho la actitud de kiko matamoros y es que también parece que a veces pues le cuesta un poquito no seguir bailándole ese agua a rocio carrasco parece que también lo hace un poco como de vez en cuando me meto un poco con holga y así también le hago un guiño a la productora con el tema de rocío no sé es nuestra impresión kiko para nosotros esa tarde no ha estado acertado en meterse con ella en eso en sacar ese tema y por eso nosotros pues como siempre pues venimos y lo decimos y como ya sabéis aquí en chonix channel siempre siempre agradecemos vuestros comentarios gracias por confiar en nuestro canal chonix channel tu diario rosa